Muy buenas tardes, estamos en la Universidad Iberoamericana, yo soy la doctora Alejandra Domínguez, directora del Departamento de Psicología. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Guevara. Alejandro, bienvenido. Mucho gusto verte. Alejandro, pues quisiéramos charlar contigo acerca de cuál es la visión de la vicerrectoría respecto a la universidad, cuál es su papel en este México contemporáneo. Respecto al papel de la vicerrectoría o el papel de la universidad. Mira, el papel de la universidad es un papel fundamental en el sentido de no solamente lo que tradicionalmente se espera de una institución educativa, no solamente es la capacitación de las personas. Es también la generación del conocimiento y la vinculación. ¿Por qué te digo esto? Porque una institución educativa confiada a la compañía de Jesús lo que intenta es ser muy relevante para transformar la realidad. Entonces la idea es, si vivimos en un país que es violento, que es desigual, que tiene altos niveles de pobreza, que está degradado ambientalmente, la idea es que la universidad, más allá de invertir en el capital humano de cada persona, intenta sí invertir en ese capital humano, pero además con un cierto sentido para transformar esa realidad a un México más sustentable, más igualitario, más próspero, más pacífico. Entonces un poco la idea es que la universidad tiene una función privada por un lado, pero también social. Y el rol de la vicerrectoría o digamos la misión de la vicerrectoría es coordinar todos los talentos que hay en las direcciones de la vicerrectoría. Le hace la biblioteca Francisco Javier Clavijero, las divisiones en donde están los departamentos académicos, la dirección de posgrado e investigación y la idea es coordinar todos esos recursos para que podamos cumplir con esta misión, con esta misión de preparar hombres y mujeres para los demás, pero también generar nuevo conocimiento y vincularnos con esa realidad para transformarla. Y de estos proyectos que tú me hablas que son importantes para la universidad, ¿cuál crees que serían de los más importantes a ti como vicerrector académico de alcanzarlos en un corto plazo? Mira, para mí yo creo que la palabra clave es calidad académica. Entonces para mí si yo quiero lograr la meta de transformar el país, uno de los principios básicos es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces tenemos que empezar por formar muy sólidamente a nuestros estudiantes, ya sea a nivel de posgrado, a nivel de licenciatura o a nivel de técnico superior universitario. Formarlos muy bien porque es a partir de este pensamiento, no solamente académicamente muy sólido, sino también de un pensamiento crítico que permita ver la realidad para poder realizarla críticamente y cambiarla, lo que nos va a hacer mucho más eficaces en nuestra misión. Y te permites a lo mejor ahondar un poquito, en esta parte del posgrado, ¿cuál es tu visión del posgrado? ¿Cuál es esa parte transformadora de los programas? Mira, el posgrado se distingue a diferencia de la licenciatura porque llega un perfil de estudiante distinto. Usualmente en la licenciatura llegan muchachos y muchachas que acaban de salir de la prepa. En cambio en el posgrado nos llegan hombres y mujeres que han de alguna manera experimentado el mercado laboral, que han sentido la necesidad de hacerse o habituallarse de aquellas herramientas que les puedan servir más para cumplir su función individual. Pero también la función del posgrado es muy importante en términos de lo que yo decía antes, porque lo que queremos es reconciliar un interés personal de cada uno de los hombres y mujeres que entran aquí, que es una superación académica, quizá con objeto de lograr una mejor posición laboral o de lograr mejores herramientas para hacer mejor su trabajo, etc. Entonces queremos reconciliar ese espíritu individual o esa meta individual con una meta más global, que es la de transformar el mundo en términos de lo que decíamos, ¿no? Un mundo menos violento, un mundo más próspero, un mundo más sustentable. Y entonces la idea realmente es que invitamos a la gente del posgrado a que sean parte de este gran proyecto que nosotros tenemos y que en el camino de formarse más nos puedan ayudar también a tener esa mirada crítica y tengan esas herramientas para que en el lugar donde estén, en el mirador donde estén, ellos puedan transformar su pedacito de realidad o su gran pedazo de realidad. Y entonces, hablando de esto distintivo, ¿cuál sería puntualmente la parte distintiva de estos programas que ofrece la universidad con respecto a otras ofertas que existen? Mira, yo diría que el enfoque, pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Hay instituciones que son académicamente muy sólidas, técnicamente muy buenas. Hay instituciones que tienen una gran inspiración transformadora. Pero es realmente la conjunción de una sólida preparación académica con una meta, una claridad de miras muy clara, la que hace verdaderamente lo distintivo de la universidad. Yo te diría que básicamente es eso. Ahora, este... Bueno, otra cosa que la hace también muy diversa, a diferencia de otras universidades privadas, es que la Universidad Iberoamericana es muy diversa. Y es muy diversa porque tenemos carreras o programas o disciplinas que difícilmente las puedes encontrar en otro lugar. Y tenemos toda la gama de carreras. Tenemos desde la ciencia básica pura y dura hasta las humanidades más sublimes, digamos, como teología. Entonces, tenemos todo ese parangón que hace que sea tan atractivo. Y si me das un ejemplo, por ejemplo, de estos posgrados que son como muy distintivos o que son innovadores incluso. Mira, hay posgrados que atraen mucho. Por ejemplo, el posgrado en Antropología Social que tiene una larga trayectoria y que es muy sólido, que nos buscan de otras partes del mundo. Hay nuevos posgrados que hemos lanzado. Por ejemplo, el doctorado en Estudios Críticos de Género. El doctorado en Estudios Críticos de Arte. Fuimos los pioneros en la maestría en desarrollo interactivo, en diseño interactivo. Pero así, por ejemplo, en Otrología Aplicada. Vamos a abrir una nueva especialidad en Gerontología. Digamos, como que la Ibero se ha distinguido en la historia por ser vanguardista en la apertura de nuevos programas que después se han ido consolidados como disciplina y otras personas. Te puedo citar comunicación, te puedo citar nutrición, la misma ingeniería electrónica, diseño, etc. Entonces, es un poco nuestra idea como que percibir cuál es la necesidad social y cómo podemos encaminar nuestras fuerzas y nuestros talentos para atenderla. Y esto te explica el por qué tenemos nutrición gerontológica o la especialidad en nutrición y comorbilidad, diabetes y comorbilidades. Y así, en fin. Y ahora, por ejemplo, estamos diseñando una licenciatura en Economía Social y Solidaria porque pensamos que puede haber un proyecto, una manera distinta de hacer que fructifique la economía. Pero también estamos a punto de abrir un programa de maestría en Innovación Social. Pero es lo que sería tradicionalmente un programa de alto nivel de administración de empresas. Ahora lo vamos a hacer de Innovación Social. Entonces, porque sabemos que hay toda una nueva corriente y queremos subirnos a esa nueva corriente de hacer negocios con impacto social. Alejandro, tú mencionabas al inicio lo de la calidad académica. Y tú, desde la vicerrectoría, ¿cómo fortaleces esta parte de la calidad académica? Mira, en primer lugar, lo que hacemos... Bueno, hay varias estrategias. Las estrategias tienen que ver con los distintos elementos que tienes tú en la conformación de un plan de estudios o de un programa. Tienes a las personas, tienes la tecnología, es decir, los programas, tienes el capital físico, los laboratorios, las aulas, etc. Pero, una vez que tienes la conjunción de todo eso, también es importante someterse a la prueba de los estándares internacionales. Es por eso que, como uno de los rasgos distintivos de nuestros programas de posgrado, es que la gran mayoría, yo te diría que arriba del 85-90% están acreditados, ya sea por instancias internacionales o por el padrón de excelencia de CONACYT, o si no, por los CIEs, en aquellos lugares en donde... O no hay interés de acreditarse por el padrón de excelencia que exige tiempo completo, normalmente en los programas profesionalizantes, o por las acreditaciones internacionales. Entonces, las acreditaciones, de alguna manera, te ponen a competir en un estándar internacional, ¿no? Ese sería uno. La otra es profesores de excelencia. La contratación de profesores es crucial, porque, digamos, que es el factor preponderante para que tú puedas implementar unos buenos planes de estudio actualizados, etc. Y el otro es que vinculamos mucho la investigación con el posgrado, porque lo que te permite eso es que tengas a la gente que está en la frontera del conocimiento trayendo esos nuevos conocimientos al aula, y eso yo creo que lo hace muy enriquecedor y nos permite estar realmente muy actualizados. Entonces, lo que estoy entendiendo es que si un posgrado que tenga una acreditación es diametralmente diferente a uno que no tenga, y que una parte fundamental también de estas acreditaciones es la planta académica. En efecto, sí. Y, por ejemplo, ¿qué otras innovaciones tú crees que son punta de lanza aquí en la universidad? Estamos hablando, también mencionaste infraestructura, por ejemplo, ¿qué nuevo hay aquí en la universidad o en dónde se está invirtiendo para fortalecer esta parte también, que es muy importante para una universidad? Continuamente estamos invirtiendo en nuestros laboratorios. Actualmente hemos invertido mucho en una área en la que no nos habíamos metido tan a profundidad, que es la mecatrónica, la electrónica. Entonces, tenemos precisamente el que coordina el posgrado, el doctorado en ingeniería. Es el coordinador y es un científico loco, es un inventor, ¿no? Entonces, él hace la aplicación de inteligencia artificial para cosas tan interesantes como las ayudas técnicas de bajo costo a los discapacitados. O en un proyecto con la policía científica, donde desarrollaron un dron que podía sobrepasar las especificaciones de los drones comerciales. Entonces, por ejemplo, la policía necesitaba drones que pudieran volar muy, muy alto y ahí el gran reto es que no se los llevara el viento, ¿no? Y que tuvieran suficiente potencia y suficiente duración. Ese tipo de cosas. Pero así como te hablo de temas de ingeniería electrónica, de ciencia, nanotecnología, etc., también hay algunas novedades o innovaciones en el área de lo social. Por ejemplo, el doctorado en estudios críticos de género es un doctorado sui generis porque en lugar de estar enraizado en un solo departamento, 17 distintos departamentos contribuyeron a ese doctorado. Entonces, hay una suerte de sesgo hacia el diálogo interdisciplinar porque los problemas de la realidad son complejos y tenemos muy claro que una sola disciplina no puede abordarlos. Otras innovaciones. Acabamos de abrir nuestro centro transdisciplinar universitario para la sustentabilidad y es realmente como una suerte de Torre de Babel. Ahí vas a encontrar un geógrafo, un ingeniero especialista en sistemas de información geográfica, un economista, una abogada, un veterinario, etc. Y juntos van a construir un conocimiento nuevo desde todas las miradas para lograr soluciones ambientales. Dentro de lo que tú hablabas de equipamiento, tuvimos que montar un laboratorio de sistemas de información geográfica porque muchos de los fenómenos sociales ocurren territorialmente y es muy importante la variable territorial y muchas veces se obvia en los análisis que se hacen. Y ahora, un poquito más enfocándonos a la parte de la vinculación realmente con empresas o con otras instituciones. ¿Qué tan importante es para el vicerector esta vinculación que los programas de posgrado en particular podrían tener con otras instituciones académicas u otras organizaciones? Bueno, a mí me parece fundamental. La vinculación se da a tres niveles. Se da primero con la industria. Entonces tenemos un doctorado de ingeniería vinculado a la industria. Entonces ahí claramente está la relación. Hay necesidades tecnológicas que resolver desde el parte de la industria y hay una instancia que puede dotar lo que no tienen tiempo en la industria, el cerebro y el know-how para resolver esos acertijos. Por otro lado, tenemos todo un conjunto de programas enfocados a lo que es la política pública. Por lo tanto, la maestría en derechos humanos, la maestría en política pública precisamente, la maestría en economía social y solidaria, que lo que te permite es, también en la misma tónica, los funcionarios públicos están desbordados en el día a día, están operando los programas, pero muy pocas veces tienen el tiempo de reflexionar y encontrar soluciones más eficaces, más eficientes, más equitativas. Y entonces esos programas nos ayudan a hacer este efecto de retroalimentación con nuestros muchachos y a veces tenemos peticiones muy concretas del sector público y también de las ONGs. Entonces son esos tres niveles. Organizaciones de la sociedad civil, el Estado y las empresas. Y esos tres son grupos en los que nos queremos vincular y de hecho nos vinculamos mucho con los posgrados. Y ahorita eso que hablas de vinculación, ¿cómo es la estrategia que se ha realizado a través de la vicerdoctoría? Pues para atraer realmente talento, porque efectivamente pueden haber aspirantes que les interesa hacer un posgrado, pero pues por su carga de trabajo o que ya están insertos en el ámbito laboral, pues a veces es difícil insertarse. O sea, ¿qué realmente nosotros le podemos decir a esos aspirantes respecto a las estrategias que realmente se incorporen y tengan esta facilidad de estudiar el posgrado? ¿Cómo no? Mira, en primer lugar, un buen porcentaje de nuestros programas de posgrado está en el Padrón Nacional de Programas de Excelencia de Calidad de Conacyt. Esto es una gran ventaja porque lo que hace este programa es que si cumplas con ciertos estándares de calidad, ingresas al programa y entonces el programa otorga becas a los muchachos que quieran entrar. Son muchachos. Entonces ese es un atractivo. El otro atractivo es que algunos programas de posgrado se han generado una cierta fama o hay algún académico con fama internacional, por ejemplo. El doctor Torres Nafarrate es especialista en Luhmann, es el especialista en América Latina en Luhmann. Entonces mucha gente de todas partes del mundo de habla hispana viene aquí porque quiere trabajar con el especialista en Niklaus Luhmann, que es un sociólogo alemán. Entonces es una combinación del apoyo del PNPC, del apoyo de lo atractivo de los programas y de la planta docente. Y además hemos hecho un gran esfuerzo para que la dirección de posgrado genere programas de ayudantías. Esto es, si un muchacho llega al posgrado y quiere trabajar con un investigador y quiere sacar, digamos, trabajar de manera conjunta con el investigador para sacar artículos y potencialmente presentar esos artículos, esa producción científica como vehículo de titulación, les damos una ayuda. Y entonces la idea es que confluyan todos estos elementos para que sea muy atractivo realmente cursar el posgrado aquí. Ahora, en términos, por ejemplo, de los reconocimientos, porque yo también sé que a los alumnos que se destacan en el posgrado pues también se les da una especie de reconocimiento. No sé si nos puedas platicar un poquito. Sí, cómo no. Desde la vicerrectoría y la dirección de investigación, desde hace algún tiempo hemos diseñado lo que es un reconocimiento a la excelencia en investigación. Tiene dos categorías. Una categoría para profesores y una de las cosas que se premia ahí no solamente es la producción científica aislada, sino también el trabajo que hacen de tutoría o de trabajo conjunto con los estudiantes. Y hay una segunda categoría. Y esa segunda categoría precisamente tiene que ver con estudiantes que han producido piezas académicas de relevancia y lo han hecho de manera conjunta con esos tutores y los reconocemos. Entonces, pues sí, es una manera de hacerlo atractivo. Y si me permites complementarlo, creo que también la dirección de posgrado ha tenido un empuje para que también los estudiantes de posgrado pues también puedan acudir a otros eventos en otras partes. Bueno, al principio decías tú que por qué era atractivo venir a la Ibero. Mira, la Ibero es un lugar atractivo porque aquí tenemos a razón de 100 eventos académicos por mes. Entonces, de repente puedes encontrarte desde el Dalai Lama hasta la esposa de Obama aquí en la Ibero. Entonces, pasando por filósofos, científicos, ingenieros, tecnólogos, políticos, internacionalistas, etc. Es un lugar sumamente atractivo. Y además, la dirección de posgrado es muy proactiva. Además de que vayan a estos eventos extracurriculares, organiza otro tipo de herramientas, digamos, para las personas. Entonces, que van desde un dominio de las bases de datos para la investigación, aquí en la biblioteca, con los sistemas, las bases de datos más avanzados, hasta cosas muy cotidianas, cosas espirituales. Ahora sí que lo que busque, lo que quiera buscar cada persona, según sus intereses y sus necesidades. Entender que es una etapa privilegiada de la vida estudiar un posgrado, entonces queremos hacer que esa experiencia sea lo más integral posible. Y entonces va desde una gama, desde lo más puramente y duro, desde traer premios noveles aquí para que escuchen una conferencia, hasta tomar talleres de danza, de zumba, de yoga o deporte. La idea es que efectivamente tengan una experiencia integral. Y Alejandro, ¿qué tanto le interesa a la universidad no solo traer talento aquí mexicano, sino de otras partes del mundo, por ejemplo de Latinoamérica? Mira, nos interesa mucho, tanto a nivel de profesores catedráticos como de estudiantes. De hecho, todas las convocatorias que hacemos para las nuevas plazas que se abren son convocatorias abiertas al mundo. Y en el pasado hemos contratado profesores de muy distintas nacionalidades. De hecho, tenemos profesores europeos, tenemos profesores norteamericanos, tenemos profesores, incluso tenemos un profesor de Bangladesh. Y por el lado de los estudiantes, bueno, nada más tengo que hacer la acotación. Por supuesto que nos interesa atraer el talento, pero el talento pensado de una forma muy integral, porque sí nos interesa a gente que sea muy profunda en sus conocimientos, pero también que entienda la cultura de la universidad, la cultura ignaciana, de esta visión crítica transformadora del mundo. De servir hacia los demás. De ser uno para los demás. Y nuestro eslogan es no ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Y en términos de los estudiantes, mira, tenemos una buena cantidad de estudiantes del extranjero. Tenemos estudiantes de Europa, tenemos estudiantes de América Latina, muchísimos, y de América del Norte. Y ha ayudado mucho el hecho de que tenemos becas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros estamos comprometidos a otorgar año con año 17 becas. Son becas que están orientadas principalmente a gente de Hispanoamérica y normalmente vienen muchas personas de los países que te puedas imaginar, de América Latina y el Caribe. Y de Europa y de Estados Unidos, te puedo decir que tenemos algunos programas de doble titulación. Tenemos un programa en estudios de migración con la Universidad de San Francisco, Universidad Hermana de los Jesuitas allá. Tenemos un doctorado en Bienestar Social con Boston College. Pero también tenemos, formamos parte de Erasmus para un doctorado en Letras. Entonces, de hecho, hemos tenido estudiantes mexicanos que se van a Europa y europeos que han venido aquí. Y recientemente firmamos también una doble titulación con la Universidad de Lyon, Francia, para estudios de arte. Y te digo que es diversa la universidad. Entonces, estamos ahorita en pláticas para firmar un acuerdo con el Instituto Paul Bocuse de Francia, que es, digamos, el top de la disciplina culinaria en Francia. Entonces, arte, ciencia, también, ah, perdón, también vamos a firmar un convenio con la Universidad de... en Gales. Entonces, tenemos todo tipo de cosas. Sí nos interesa mucho la internacionalización porque entendemos perfectamente que vivimos en un mundo global. Y si me permites, a lo mejor, retomar un poco la parte de investigación. ¿Qué innovaciones han hecho respecto, pues, no sé, financiamientos o proyectos que sean importantes para la vicerrectoría y en la universidad en general? Sí, mira, nosotros, nuestros investigadores y a través de nuestros institutos, año con año, recibimos una buena cantidad de dinero para proyectos de investigación. Tenemos un instituto, el Equide, que es un instituto de desarrollo con equidad. Tenemos un instituto de educación y tenemos un instituto de tecnología aplicada. Cada uno de esos institutos concursa por proyectos y somos bastante exitosos. Pero, además, este año quisimos abrir lo que se llaman las cátedras de investigación. Partiendo de la premisa que muchos de los problemas del mundo son complejos y que una sola disciplina no puede abordarlos de manera exhaustiva y no siempre las soluciones parciales son las mejores para atender esos problemas. Es por ello que lanzamos una iniciativa llamada las cátedras de investigación. Son cátedras fundadas por tres años y la idea es que desde varios miradores se atienda a un problema. Entonces, tenemos una cátedra de estudios de bienestar social y territorial y a raíz de esa cátedra se puede financiar todo un laboratorio de Geolab, que es un laboratorio de sistemas de información geográfica para entender cómo los fenómenos sociales se pueden, con la variable territorial, se pueden entender de mucho mejor manera. Tenemos uno de migración que viene de parte de las humanidades, desde arte, filosofía, de antropología y tenemos uno que tiene que ver con cómo incluimos a las personas, a los estudiantes al aprendizaje. Entonces, tenemos ahí gente que está trabajando en temas de química, de psicología, de electrónica, diseño para gentes con discapacidad visual o auditiva, etcétera. Entonces, es muy interesante. Oye, Alejandro, pues suena que se están haciendo muchos proyectos de gran envergadura, de largo aliento y que a la universidad pues realmente le interesa mucho esta incidencia social. Sí. Y pues, yo creo que la universidad pues bueno, es una excelente alternativa para alguien que realmente busca transformar su mundo, ¿no? Con esta parte de la incidencia social, con un espíritu pues más integrador de hacer la vida pues a lo mejor más equitativa de nosotros. Yo lo que te diría es retomar la idea al principio de nuestra charla. Si tú vienes a leer o a estudiar un posgrado, eres una persona que te interesa tener un alto nivel académico en el aprendizaje, que te interesa obtener las competencias para ser excelente en tu ámbito laboral, el que hayas escogido, pero también te invitamos a que seas nuestro cómplice, nuestro socio en esta idea de transformar el mundo, en donde la misión de estudiar un posgrado va más allá de ti, estudias un posgrado porque sí quieres ser mejor, pero además te invitamos a formar parte de un proyecto mucho más de largo aliento y mucho más significativo que es la transformación de este México y de esta sociedad en una sociedad mejor. Pues Alejandro realmente me hace entusiasmado y pues yo te agradezco mucho esta charla que tuvimos el día de hoy. Igualmente, igualmente Ale, un placer, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, esta fue nuestra plática con el doctor Alejandro Guevara, vicerector académico aquí en la Universidad Iberoamericana. Como ven, en esta charla se pudieron dar cuenta de los grandes atractivos que tiene la universidad en términos de la oferta académica, de la calidad, de la infraestructura, de toda la gama de oportunidades que ustedes pueden tener aquí con nosotros. Les deseamos una excelente tarde y sigan con nosotros aquí en Expo Ibero Posgrados Virtual. Hasta luego.